¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con información. Un brillante meteoro habría sido captado en Colombia. Una cámara de seguridad lo habría visto allá en Tolima, en Condimarca, según lo que reportan. También en otras regiones habrían notado esta especie como de luz que cayó, este relámpago que generó en su momento. También en Israel se están poniendo las cosas complicadas y es que se habrían reportado ataques otra vez en Gaza. Es que a pesar de que se está dando una busca de un alto al fuego, esta situación todavía está con enfrentamientos contra el grupo terrorista jamás dentro de una zona que hay muchos civiles y se teme que haya más tragedias. Las fuerzas de Israel habrían atacado a Rafá en la zona sur con tanques y artillería, según lo que reportan en estas últimas horas del día hoy sábado. Si lo estás viendo este día 1 de junio, así empieza el día de hoy, así empieza el mes. Y es que hace 24 horas Joe Biden, presidente de Estados Unidos, estaba ya anunciando un posible acuerdo, una plan para llegar a la paz que era, según dicen, realista. El mismo Netanyahu más tarde habló del tema el día de ayer y ahora pues se dan más movimientos, más ataques en esa zona. Pero es verdad, no se ha dado el alto al fuego y estos combates continúen. Normalmente cuando se están dando los diálogos para la paz suelen bajar los conflictos, pero en esta ocasión no está sucediendo. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llamado el día de ayer al homólogo de Jordania, también al de Arabia Saudita y al de Turquía, los ministros de exteriores de esos países, para tratar de llevar un acuerdo más amplio, que no nada más esté interviniendo Israel y Estados Unidos y en Palestina, obviamente, sino que también intervengan los países de la región y así hacer una posibilidad de un movimiento pacífico que sea amplio. La misma ministra de asuntos exteriores, incluso de Alemania, Annalena Berbock, aseguró que la oferta aseguraba una posible salida al estancamiento de la guerra. Arabia Saudita también reaccionó y dice que apoya todos los esfuerzos encaminados a un alto al fuego inmediato y la retirada de las tropas israelíes. Incluso países como Indonesia, que no se han metido mucho en este tema, aseguraron que estaba dispuesta Indonesia a enviar fuerzas de mantenimiento de la paz, incluso personal médico a Gaza, si se acordaba un alto al fuego. Y es que hay muchos países que apoyarían un alto al fuego con personal, con seguridad, con enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras. Sabemos que van a intentar hacer un movimiento muy amplio para tratar de ya calmar las cosas en esta región. Una zona que de momento se escuchan explosiones en diferentes puntos de la parte sur, pero también en los últimos días se han estado dando ataques, por ejemplo, hacia Javalia, en esta zona donde también ha habido ataques de miembros de jamás hacia Israel. Así que, bueno, un tema que también no termina, que sigue siendo evidentemente un problema enorme, tanto para la población civil en toda esta región como para la seguridad de Israel y de los países que están en la zona, ya que se han activado grupos como Hezbollah, los chiitas libaneses, también se han estado activando en Siria, en Irak, grupos que son pro iranís y incluso en Jordania han detenido ya a varios, así como también en Yemen. Nos acabamos. Se ha vuelto toda una zona muy inestable, con repercusiones incluso que van más allá de esta zona, llegando por ejemplo a Turquía y múltiples protestas en toda Europa, en los Estados Unidos, incluso en México y algunos otros países del mundo. Mientras tanto, se siguen reportando intensos bombardeos en la zona. Mientras el FDI muestra estas imágenes donde casas de civiles se les ha colocado estas trampas, son trampas explosivas que están poniendo dentro de casas. Ahí dentro de casas, dentro de zonas civiles, han estado antrincherados gran parte de los miembros de jamás. También la FDI asegura que han estado haciendo una serie de ejercicios conjuntos con Grecia. En el marco de ejercicios que han participado, han estado volando aviones de reabastecimiento Boeing 707, que reabastecieron a docenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea Helénica en el aire. Bueno, es parte también de los ejercicios que hace Israel y la FDI con otros países, en este caso en Grecia. Pero cambiando de tema, fíjense lo que está pasando otra vez en Corea. Reportan otra nueva oleada de globos basura o de globos incluso con heces fecales. Corea del Norte ha estado lanzando globos cargados de basura hacia el sur, hacia Corea del Sur, después de una campaña similar que se dio hace apenas una semana. Aquí los globos, ahí vemos cómo está la actividad, cómo mandan estas bolsas. Según el ejército de Corea del Sur, desde Corea del Norte lanzan este tipo de globos con basura. En represalia a los panfletos que se lanzan desde Corea del Sur hacia Corea del Norte. Es una reacción ante los globos típicos que lanza Corea del Sur a Corea del Norte. Y bueno, eso es lo que el Ministerio de Defensa de Corea del Sur no ha hecho un comunicado oficial de este último lanzamiento, lanzamiento de esta última oleada, pero se sabe que el día de hoy al menos es lo que se reporta 90 globos. Eso es lo que han dicho en nada más hoy sábado 90 globos que arrojaron basura, plástico, colillas, cigarrillos, entre otras cosas peores. El asunto es que esto ha sucedido cerca de la provincia de Yeongji, en esta zona, miren, en esta zona. Hasta allá llegan los globos desde la frontera hasta Yeongji. Se están reportando los globos, como le dice Astrid, los popoglobos. El ejército aconseja a la gente que tuviera cuidado con la caída de objetos y que no tocara objetos sospechosos porque también pudieran contener alguna otra cosa peligrosa. Así que le dicen a la gente no los toquen. El gobierno de la ciudad de Seúl también estaba enviando alertas vía texto a los celulares para que identifiquen y avisen cuando vean este tipo de globos. Dentro de lo último que ha intentado Corea del Norte en toda esta zona ha sido lanzamientos de muchísimos misiles en toda esta zona. De corto alcance, recientemente también se intentó lanzar un misil enorme, de esos que van al espacio, con la capacidad de llevar un satélite dentro. Se supone que iba un satélite espía adentro, pero esto no sucedió. El ejército de Corea del Sur teme que pudiera haber algún agente químico en uno de estos globos. Por eso el ejército de ese país ha enviado los equipos de respuesta química rápida y de remoción de explosiones para recuperar los restos de los... Ya van 260 globos desde la semana pasada hasta los que son de ahorita y que han sido encontrados no solamente en la zona fronteriza, sino que algunos han alcanzado a volar hasta la parte central de Corea, en los que llevan varios tipos de basura, de estiércol, entre otras cosas. Hasta el momento no se ha encontrado ninguna sustancia peligrosa, ningún biológico o radioactivo. En la declaración el día miércoles, Kim Jong-un, la hermana de Kim Jong-un, insinuó que los globos podrían convertirse en la respuesta estándar de Corea del Norte al reparto de folletos en el futuro. O sea, como diciendo, cada vez que nos manden folletos, porque de Corea del Sur mandan folletos, ¿no? Dando información de cómo es Corea del Sur, pues bueno, de que poner presión, obviamente, a Kim Jong-un. Y la respuesta ahora va a ser, cada vez que nos lancen, pues a lo mejor ellos van a estar lanzando este tipo de globos. Y esa Corea del Norte es extremadamente sensible a cualquier intento externo de criticar siquiera a ese sistema, a esa forma de gobernar que tiene Kim Jong-un. En el 2022 ya Corea del Norte le había dicho a la población que no tocaran los globos de Corea del Sur cuando mandaban información de Corea del Sur, porque les decía que ahí tenían el COVID-19, ¿no? Eso llamó mucho la atención en su momento. Pero bueno, así están las cosas en las Coreas. Vamos a otro asunto importante en unos momentos más. Nada más una cosa, decirles que ya ahora sí fue, ha sido ya embestido. O sea, ya es, o inicia la nueva presidencia de Nayib Bukele. En medio de controversias, hubo gente que no estuvo muy de acuerdo, pero pues al final de cuentas se hizo, ¿no? Se cambió la constitución y ahora él ha sido reelegido. Un presidente controvertido, pero también por otro lado, con resultados en temas que no se habían tenido, por ejemplo, en temas de economía o también de seguridad. Veremos cómo será este nuevo periodo para El Salvador. E interesante la pirámide que está ahí atrás. Pero bueno, vámonos a otro asunto importante. ¡Gracias!